El mentor de Marcelo Ebrard, Manuel Camacho Solís, pidió a su equipo una serie de análisis sobre antecedentes históricos en casos de conflictos similares y la figura de comisionado para la paz o de enviados especiales del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ebrard recordó en su texto que el 8 de enero, Camacho Solís y Salinas de Gordari tuvieron una larga y tensa conversación. Le planteó sus argumentos contra el conflicto armado, esencialmente en lo relativo al uso de la fuerza como un error histórico y una crisis ética del propio gobierno, escribió.